Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Ay, contigo se fue toda ilusión Angustia de no tenerte a ti Música Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Ay, contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Música 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 Música